No sé qué pasa contigo, que me llenas de tristeza Tú tienes como castigo mil delirios de grandeza Presumes lo que no tienes, con muchas fanfarronadas Nomás dime a qué te atienes, para andar echando habladas Te sientes un pavo real, cuando se enancha y camina Se me hace que en el corral, no has llegado ni a gallina Y yo te pido por Dios, que te quites de esa farsa Cuando te dicen adiós Te crees la divina garza Tú nunca escuchas consejos, a todos ves sin razones Como odios a los conejos, chiquititos llorejones Aunque mi amor se derrumba, no olvides a quien te canta Porque si el hambre te tumba, el orgullo te levanta Te sientes un pavo real, cuando se enancha y camina Se me hace que en el corral, no has llegado ni a gallina Y yo te pido por Dios, que te quites de esa farsa Cuando te dicen adiós Te crees la divina garza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!